Yo, yo, última vez que me abrazo a tu tímpano Es que hoy escribo con altura, de mira Así se corta la distancia para conocer el amor verdadero Así es, yo para ti cuido más, está bien Tú para mí, lo menos yo Este lado en casa, pero hay calor afuera Aposté mis fichas al amor y nada me queda El cazador fue cazado por su presa Me duele tu frialdad, pues el hielo también quema Triste, lo malo de competir es poder perder Pensé que era un chiste, eso de caer No siento tu mismo calor, me dijiste ayer Pero el encendedor también se debe de encender No creía que el amor dolía hasta que me dolió Perdí la guerra fría que un día empezamos los dos Nuestras batallas buscaban un final mejor Pero ya no hay medallas y menos de honor Porque no, ya no, y no es que sea un cobarde Pero preferí no escucharte y alejarme de tu pecho Sentí que lo mejor era escaparme Y ser nadie Porque nadie lo había hecho Porque no, ya no, y no es que sea un cobarde Pero preferí no escucharte y alejarme de tu pecho Sentí que lo mejor era escaparme Y ser nadie Porque nadie lo había hecho Tengo el corazón triste y el estómago lleno ¿Ves? Era mentira el refrán chileno Tal vez Quieren medir el dolor que llevo dentro Pero cada sentimiento da quinientos Son diez Me prometí No volver a relaciones de estrés Me mentí Y sé que mentiré otra vez Pues entre tantas puertas Y tierras muertas La misma piedra con que tropecé Volvió a mis pies Mala suerte en el amor Buena suerte en el juego Buena suerte mi amor Yo contigo ya no juego Y es que esto de ser peón Y tu reina en el tablero Dejo de ser simplemente Es un conflicto de ego Y este lado hace frío Pero aún así sonrío Las mariposas volaron Cuando rompieron mis entrañas Tranquilo amigo Hay más peces en el río Sí, respondo Y tantas pirañas Este lado hace frío Pero aún así sonrío Las mariposas volaron Cuando rompieron mis entrañas Tranquilo amigo Hay más peces en el río Sí, respondo Y tantas pirañas No eres tú Soy yo No soy yo Eres tú Me dijeron que el amor Era cuestión de actitud Lo confieso Fui infiel Un error de juventud Amo a Dios Y a la música Y tres son multitud Bebí el veneno Aún viendo las calaveras Pedí amor eterno Apagando las velas Las lágrimas de dentro Quieren estar afuera No he llorado por mujer Y tú no serás la primera Espera Que no es para tanto mujer Ven a ver He abierto el corazón recién No hay dulzuras en la miel Ni carne en mi piel Pero tranqui Según tú Todo está bien Las palabras son eternas eruditas Que buscan con sabiduría Interpretar el corazón Ellas dicen que te perdono Y que si abro mis heridas Solamente sería Para buscar inspiración Las palabras son eternas eruditas Que buscan con sabiduría Interpretar el corazón Ellas dicen que te perdono Y que si abro mis heridas Solamente sería Para buscar inspiración Que mentiría Si digo que te amo todavía Por ti se me va el aprecio Como se me van los días Tú y yo pensé La mejor poesía Confundí con diamantes El hielo de tu compañía Y de nuevo cambio tinta Por sangre en el tintero Al médico celestial Le pido mi remedio Pues el dolor es real El motivo es lo que no creo Una mirada No desarmo Corazón de acero Actúo bien Así se alivia mi conciencia Disfruto estar con paz Y más con su amiga ciencia Ahora te dejo sola Valora tu presencia Y guarda esta estrofa En medio de tus pertenencias Porque si decidí Malgastar este beat Aunque me arrepentí A mitad de trayectoria Pero en fin Ya estamos aquí Y este tema es para ti Pero sin dedicatorias En síntesis Tu nombre no quiero decir Porque frente al mic No debo manchar mi boca Pero en fin Ya estamos aquí Y este tema es para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!